Yo, yo, ya, ya tu sabes, pero te vuelvo incomparable mi hermano, ya, 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 yo me la tiro, yo, y aquí mismo respiro, como quieras me viro y te exploto hasta cuido, así prosigo, tú mandas a estos enemigos que creen que pueden conmigo y no entiendes lo que digo, son fecas, aquellos que no me respetan son fecas, los que hablan de mi letra demuestran, papá los míos no les demuestran, mis rimas vienen fuertes y desarman a las vuestras, dicen que me matan cuando ellos se la maman, quita el medio, es en serio, no te metas en mi imperio, la de duro, mira brother, esta mierda, la que jode, no provoque, juega el poker, no te busque, que te explote. Ahora yo me miro y prosigo hacia delante, el cantante extravagante que revienta al instante a los que se creen antes, y son todos unos falsantes, le encierro el pico a los que no tienen gigantes, me dedico a esto y lo tuyo es el baloncesto, que ando activo al cien por ciento, rompiendo el evento, yo reviento lo que intento, sacar de dentro los odios que siento, rapá, papá, 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 yo soy un MC, el odio que yo siento va directo a ti, así, así es como suena, te envenenas, sabiendo que tú te entrenas, lo tuyo es mierda, lo mío es música buena, muchas gracias a la gente que me apoya, aquí yo me termino y tú sigues comiendo polla, Dicen que me matan cuando ellos se la maman, quita el medio, es en serio, no te metas en mi imperio, dale duro, mira brother, esta mierda, la que jode, no provoque, juega el poker, no te busque, que te explote. No busques mierda, brother, que esta mierda sube pa' la cima, entiendes, 2012 mi hermano, ya tú sabes, hazme caso, puñeta, pero te veo el incomparable, mirando pa' la cima, tirando, tirando bien potente. La, 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 yo, que pasa a mi hermano que yo ando sin chaleco, ando acompañado, producio por Motta Record, dale duro, men, dale, dale.